Hola, aquí Mayayo con la nueva ASICS Fuji Trabuco Lite, una zapatilla ágil y ligera para correr rápido por terrenos polivalentes, peso 260 gramos, drop 4 milímetros, anchura de sula 11 centímetros delante, 8 detrás, ligeramente sobredimensionada delante, un poco afilada detrás y con esta goma nueva ASICS Grip que ya vimos en otras zapatillas veas. Vamos allá pues con estas ASICS Trabuco Lite, es precio 130 euros y muy importante una anchura de suela de 11 centímetros delante, medio centímetro más de lo normal en una zapatilla ágil voladora y 8 centímetros detrás, o sea, medio centímetro menos así que sobredimensionadas delante para darnos más estabilidad y afiladas atrás para darnos agilidad, una apuesta diferente. Como veis los tacos, es también un taqueado de prominencia media, son unos 3-4 milímetros porque lo que busca es ser una zapatilla polivalente en casi todos los terrenos. La goma, ahí el logotipo, ASICS Grip, es una goma que ya conocimos cuando salió la Gecko, que en aquel primer nombre era la Gecko Track y que ha funcionado muy bien, ha sido todo un salto adelante para ASICS respecto de la antigua goma que tenían que era la A-HAR, que tenía buena duración pero mala tracción. Como veis, la zapatilla, si veamos de abajo arriba, además de esa suela, viene con una nueva entresuela que ahí la tenéis, vemos también que usa ondulaciones, es una goma que ahora es la amortiguación con Flight Foam. Es más firme que otras amortiguaciones como por ejemplo la Boost de Adidas y algo más ligera, bastante más ligera de hecho, que las anteriores que utilizaba ASICS. ¿Principal ventaja? Bueno, para mi gusto, junto con la Fresh Foam de New Balance, es probablemente la goma más equilibrada para que si ahora queremos combinar amortiguación y firmeza y tener tacto de terreno. Seguimos subiendo hacia adelante, vamos a ver cómo la zapatilla en la parte de la cubierta viene muy protegida en todo lo que es el bloque perimetral, ahí lo tenéis, para que sea con esos refuerzos, para que sea difícil pincharla en un momento dado, y nos permite ir por zonas delicadas. Y luego la cubierta, la rejilla, es una rejilla muy fina, ahí lo veis, que respire bien, no demasiado como les ocurre un poco a las Hierro 5, que se cuela a gravilla con facilidad, pero sí lo bastante como para que vayamos bien. El lazado es un lazado clásico de cordón plano, a diferencia de su hermana, la Fuji Trabuco Pro, que es casi idéntica en cuanto a horma y chasis. Acordaros, es una horma un poquito más estrecha, sobre todo en la zona intermedia del pie, y un poquito más larga de lo que quizá estaréis acostumbrados con ASICS y con otras zapatillas. Pero, en mi caso, por lo menos, cambia, o sea, calzas el mismo pie que habitualmente. Como veis, tenemos bolsillito para recoger el cordonaje arriba, y tenemos doble lazada, tobillera, para ajustar. Ahora, la plantilla, ahí la tenéis, es una plantilla de la propia ASICS, y que está, bueno, pues, el mejor detalle, lo estáis viendo ahí claramente, está perforada. Esa perforación se ve, primero, para que transpire mejor, segundo, para que la humedad se vaya abajo, y no tengamos el pie encharcado, sino que esté debajo de la plantilla. Así pues, terminamos, recordando los números de esta zapatilla ágil, polivalente, tanto para rodaje pistero, como para terreno técnico, nueva, ASICS Trabuco Flight, aquí tenéis el logotipo, Fujita Bucco Light, que llega con un precio de 130 euros, un peso de 265 gramos, un taco de prominencia media, 3-4, una anchura de suela ligeramente sobredimensionada adelante, 11 centímetros, afilada detrás, 8 centímetros, un drop de 6. Unas zapatillas ágiles, pisteras, para todo terreno, y que complementan a su hermana, la Trabuco Pro, y la Trabuco 8, como la zapatilla tanque, más polivalente para terrenos de alta protección. Podéis googlear ASICS Trail Mayayo, tenéis el resto de hermanas, o también zapatillas Trail Mayayo, si queréis saber otros modelos, otras alternativas, siempre aquí en CarrerasDeMontana.com. Nos vemos por las montañas. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.